Es un hecho. Todas las mujeres traen una taibolera por dentro. La rosalía. Vamos. Vamos a... Ahí está. Aquí se ve. A ver. Gigante. Este es un narizo color de rosa. 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 Buenos días. Hemos llegado a Barra de Potosí. Barra de Potosí. Fil Barrera. Fil Barrera. Vamos a hacer un avistamiento de aves. Y con suerte ver un poco de lo que falta del amanecer. Jajajaja. Y barra de Potosí es una de las muchas lagunas con mangle que se van juntando al mar desde Acapulco hasta Michoacán. En Guerrero, en ese momento en Guerrero, el sol está por subir. Y esta es una laguna que tiene más de 275 aves que puedes observar entre las especies locales y las migratorias. Así que el día de hoy vamos a ir a tratar de observar la mayor cantidad de aves posibles. Y pues ya estamos aquí desde el amanecer, porque es el momento en el que las aves culturales salen. ¿Por qué salen? En este manglar hay cuatro especies diferentes de mangle. Manglar negro, rojo, blanco y bobo, porque es famoso. Real. 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, ya la vi, la Virgen. Órale, mira, ahí hay unas bufadoras. Miren, necesitas tu cel. ¿Y esto que es una gran roca? Esta es la más grande, esta roca. La llamamos Cabeza de León. Ahí hay como una piedra asomada, ¿no? La tiene arriba árboles, salas. Bueno, esa roca... Pues no hay agua. Por ahí, por ahí en algún momento se puede cruzar. Por ese paso. Por ahí nos ha cruzado harto una lancha. ¿En serio? Se puede cruzar en algún momento. Ahí, ¿ves ese chiquitito? Ahí, ahí, ahí. ¡Guau! ¡Vamos! No, no, no. Cuando regreses a la temporada de ballena, estamos a cruzar por ahí. Y se ve súper angosto. ¿Sí cabe una lancha como está? Ahí se cabe. ¡Ah, su madre! Nos morimos aquí. No, mames. Nos morimos, bye. Nos morimos, bye. Muy bien, igual. Hay un bote. Jack. Sí, ¿no? Te reto que nos cruces. ¡No! No me retes. No, por favor. No me retes. Por favor, no. Por favor, no. No me retes. No me retes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que no sabía es que también hay una ruta que entra en un lugar que se llama Aeroparte y entonces hay como selva hermosa y dicen que podemos hasta ver animales. Lo cual no importa porque yo siempre veo un animal. Rata inmunda, animal rastreo. ¿Cómo va señorita? Podría haber un mejor servicio la verdad. ¿Qué me falta? Yo me tuve que atar esta cosita, mis sandalias yo tuve que ponerles el buen, pero así como si no tuviera servido me tuve que hacer el esfuerzo que ya llevo. No se me indicó que le hiciera. Pues esperaría que supieras. Estaré más atento, prometo estar más atento. Aquí también tengo pelones. Y vamos a caminar unos 100 metros ya que es una zona peatonal. Caminamos estos 100 metros y ya llegamos a la ciclopista donde comenzamos con la reserva ecológica. Son 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de regreso. Yo voy a ir en la parte de enfrente. Vamos a tratar de mantener una distancia de un metro entre cada uno. Por si la persona de enfrente frena, la persona de atrás tenga el espacio suficiente y el tiempo para poder frenar. El mon está aquí para la long walk. Digo, para la bici también, pero... No, para venir a correr así. Sí, increíble. Sí, está poca madre aquí. ¿Cómo estaré yo de ruco que ya veo los destinos como donde puedes hacer ejercicio? Ay, eso no es de ruco, güey. De ruco es donde puedes acostarte y que te traigan todo a tu bar. Pues sí, pero de morro solo decía, ah, mira, aquí está chido para la peda. ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? Yo siempre he pensado como ruca, entonces. Sí. Si acaso ahora sabes que ayer venía platicando con Maite que estoy involucionando. Porque antes así me decían como fiesta, peda, y yo, ay, no hay manera. Y ahora una parte de mí dice como, sí, puede ser. Y antes era un no hay forma. O sea, esto tiene que un año para acá. Estás empezando a pubertear. Estoy empezando la pubertada. Ahora, la pubertad que nunca viví. A experimentar. Porque viví mi ancianitud de joven. Ahora voy a vivir mi juventud de anciano. Ajá. Suena bien. A ver, dame el fin, manos. No, o sea, lo haría, pero sin nada. Ah, está enorme. ¿Cómo no? Sí, 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 parece como tope. Ah, sí, sí. Aquí, aquí abajo. Ahí está. Aquí se ve. A ver. Gigante. Ah, volvió a casa soldado dron. Tenemos unas buenas tomas. Ahora sí. Qué buenas. Son buenísimas. O sea, están... Not you, not you. Pero mucho, fuck you. Fuck you. Ya no está decepcionada de mí, este, jefecita. Eso se compraba esta noche. Paramos aquí en este mirador que se llama el mirador de la garza. Y el atractivo de aquí es, pues, que está repleto de mangles. Los manglares o mangles son un ecosistema primario básico de casi cualquier selva tropical. Y la función de los mangles es súper importante porque actúan como un filtro del agua. Además de que es el ecosistema y el hábitat de muchísimas especies que solamente pueden vivir dentro de este ecosistema que son los manglares. Por eso son tan importantes para las cadenas, los ecosistemas naturales, mantenerlos vivos. Además, es el hábitat de los cocodrilos. Aquí abajo vimos un cocodrilo gigante, gigante, hermoso, inmenso. Y también muchísimas garzas. Así que súper recomendable venir a este parque y al tour de bici que además está larguísimo. Puedes estar dándole desde Ixtapa hasta Ciguatanejo, 32 kilómetros de ida y luego 32 de regreso en bici, en longboard, corriendo o como tú quieras. O bueno, puedes hacer menos distancias. Además de que hay rutas en las que puedes hacer bici de montaña, senderismo, hay un mirador. Está increíble, padrísimo. Se escuchan todavía los animales. Aunque estás al lado de la carretera, pareciera que estás inmerso así en una selva. Está increíble. Ahora ya vamos de rechache. Ojalá y nos dé tiempo de ver el atardecer en nuestro hotel porque promete estar increíble. Porque hay nubes y está despejado a la vez. Todos esos factores al mismo tiempo generan buenos atardeceres. Y tengo hambre. Otra vez. Otra vez. Este es un tamal nejo Es un tamal nejo Es un tamal hecho de maíz con ceniza Que es muy muy típico de aquí Es prehispánico se puede decir Por la manera de hacerse La ceniza Tiene tamal nejo Tiene un proceso muy bonito A mi me encanta esto Y la textura de la masita Como queda Por la manera de hacerlo Esa base de ceniza con maíz Y pues La manera de como lo hacía mi madre La mera mera Carmelita fundadora Dueña, cocinera, etc, etc, etc De este restaurante Hola Carmelita Hola, estás hermosa Muy bien, gracias Me da mucho gusto tenerlos aquí Gracias por estar aquí Por visitarnos Y permitirnos ofrecerles Las delicias de nuestro estado de guerrero Que es nuestro orgullo Y sí que son delicias De verdad, muy rico Mostrar toda la variedad que tenemos De comida exquisita A ver, y cómo empieza O sea, hace cuánto tú decidiste Abrir tu restaurante O cómo fue el proceso Siempre te ha gustado cocinar Y un día, o sea, cómo fue Me da curiosidad Pues esto viene ya desde hace 40 años Desde que yo me casé Teníamos un restaurante Y así empezamos Ha habido muchos cambios Estuve en el aeropuerto Ahí estuve 18 años Ah, ¿Vendías ahí en el aeropuerto? Oye, comida deliciosa también Qué raro, ¿no? Como que siempre siento Que los aeropuertos Es pura comida bien fea Y me hubiera encantado Ir al aeropuerto Cuando tú estabas ahí Qué delicias Claro Y ya de ahí salimos Y ya abrimos aquí El Carmelitas Ok Pero ya es un concepto Ya con más este Ya más típico Más casero Más delicioso Pues de lo que uno come En la costa De verdad Este lugar no le falta nada Y qué mejor Que siempre que vengas Está aquí además Carmelita Ay, sí Estoy esperándolo Con mucho cariño Claro Pues muchas gracias Carmelita De verdad Maravilloso Muchas gracias Y estas conchitas ¿Por qué están así? Bueno, por Octubre Rosa Que es el mes En el que se celebra La lucha contra El cáncer de mama Las conchichis Las estamos ofreciendo Para apoyar Con el 40% De las ventas totales Amucansi Que es una organización Que apoya A las mujeres Diagnosticadas Con cáncer de mama Aquí en Ixtapas Subatané Entonces nos invitamos A consumir el rol coquete Y sobre todo Las conchichis Para apoyar Esta organización Conchichis Que nos bajamos De la camioneta Estábamos en la playa De la madera Y hay un malecón hermoso Como un muellecito Que va zigzagueando Toda la costa Del centro de Siguatanejo Hasta llegar a esta Que está aquí atrás Que es la playa De los pescadores Así se le conoce Pero también Se le conoce Como la playa Es principal De aquí de Siguatanejo Si pueden ver Hay algunos pescadores Como ahorita estamos En el atardecer Que se van desde ahora Y regresan En la madrugada Todos estos mueblecitos Que ustedes ven acá Pues son donde exhiben Para la venta El pescado Que fueron a pescar En la noche Hay pescados grandes De mar más adentro Y hay pescados más De mares más cerca Bueno De más cerca de la costa Y todo lo que pescan Los pescadores Los traen aquí Todos los días De lunes a viernes A vender el pescado fresco En la playa principal De Siguatanejo También hay un montón De gatos Allí hay un gato Y hay muchísimos gatos Y eso es obvio Porque cuando los pescadores Están Me imagino cortando Y eso Que les gustan los gatos Y pescan Así que Está súper bonito Súper tranqui Y ahorita que es el atardecer Está delicioso el clima Vamos a ir a comer Cenar Comer cenar A un restaurancillo Y la nanta Está muy pacífico Está a punto de hacer Un torneo De básquetbol En unas canchas De aquí de la municipalidad No sé Se siente muy Bueno Está muy rico el ambiente Esta casa Es el símbolo De la artesanía De Siguatanejo Fue la primer La primer bodega Que se usó Para traer Las cosas De la montaña Y se hizo Un puente Un muelle temporal Aquí embarcaban Las Filipinas La historia de Siguatanejo Es tremenda Tienen historias No coinciden Exactamente Pero hace mucho Hace muchos años O sea De que 100 O de que 300 Sí 300 El inicio Del comercio Es así 300 400 Y tenemos también Lo que es Sociedad Protectora de Mimales Es una sociedad Fundada por La mamá De Cristina De mi señora Señora Elena Que lleva su nombre Hola Cristina Mucho gusto ¿Y tú cómo te llamas? Margaleno El concepto de la tienda Son siete regiones Que tiene el estado Y pretendemos tener De las siete regiones Está padrísimo Es un dibujo de guerrero ¿Es tú? Sí, padrísima Qué chiste Eso es lo que yo hago Esos son diseños míos La madera es Es un poquito Difícil de trabajar Hay que Hay que trabajarla De una manera Muy Muy consciente Hay que acariciarla Hay que hacer cosas No es No es tan fácil Si traes el perfeccionismo Ahí Todo eso es bien Energístico Es un estilo Bien energético Pero yo Lo mío es mezcla Ajá Sí, sí Lo mío es mezcla Si te fijas Esa pintura Sí Esa pintura Esa es la 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 pintura Ajá Lo que yo hago No es dándole seguimiento Ni a los Es un trabajo perfecto Lo que hacen los de la brineta Sí Olvídate Lo que yo hago es Mezclo Mezclo Técnicas Claro Son técnicas Y hay que innovar Yo lo que hago es una innovación Está muy padre No me gusta trabajar a mí Ni con tablet Ni con computador Ni nada Yo no tengo nada Lo único que hago es Termino una pieza Y la que sigue Te encanta Es igual Sí Y este cuarto aquí Lo tenemos separado del otro Porque la mayoría es madera ya Y esto es concha de coca Esto es igual a de reo Toda esta obra de aquí Es igual a de reo Mira, me gustó su pecesillo Sí Es un hecho Todas las mujeres Traen una teibolera Por dentro La rosalía Vamos 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 No quiero sandumbear, ni siquiera me voy Ni siquiera quiero volar, ni una vez ¿Y querías sandumbear? Sí, quería sandumbear y volar en el aire Pero no puedo porque no había ¿Qué es eso? ¿Me suena? ¿Estás triste? ¿Cuánto tiempo llevamos queriendo sandumbear? ¿Cuánto tiempo llevamos queriendo sandumbear? ¿Vamos? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo llevamos queriendo sanduars? ¿Alguien...? ¿Alguien...? Este es un erizo color de rosa, este es un erizo color de rosa, que vez puedes ponerlo en tu mano, no hay problema. Estos no hay que volverlos a poner en el mismo lugar, estos solamente los sueltas y ellos buscan su posición. ¿Ah sí? ¿Desde aquí los sueltas? Sí, solitos, ellos solitos, porque a veces dejarlos en el mismo lugar es incómodo para ellos. ¿Estás cabrón güey? ¿Estás cabrón? ¿Estás cabrón? Morita Digital